falta mucho y tú no te das cuenta hasta que tú ves esta montaña o esta pared frente a ti y tú dices yo soy el mejor de dominicana pero comparado a nivel mundial todavía no llego ni a los 10 ni a los 20 hola hola gracias por estar con nosotros una vez más acá en el canal bienvenidos a detrás del bar un gusto compartir con ustedes y hoy tengo a andrés mechizzi actual mejor sommelier de vinos españoles de república dominicana andrés bienvenido al canal qué tiempo tienes en el área de los de los vinos y por supuesto que qué es lo que más te ha motivado a elegir ser sommelier bueno muchísimas gracias por invitarme si contamos desde que tuve mi primer trabajo hasta ahora tengo cerca de nueve años o diez años ya en el campo empecé a estudiar sommeliería porque mi papá era sommelier y fue el que me empezó a inculcar un poquito sobre el área en el 2013 ya ya pertenecía a la asociación dominicana de sommelier ok y ya después de ahí empecé a trabajar en diferentes lugares dentro del mismo sector qué tiempo estuvo tu papá en el área en la semelería mi papá empezó en el 2006 fue una de las primeras cuando se fundó la asociación dominicana sommelier en el 2013 ok él fue uno de los primeros que tuvo el diploma que fue lo que te inspiró obviamente aparte de la influencia que tuvo tu papá allí qué fue lo que te inspiró a iniciarte como sommelier y qué es lo que más disfrutas actualmente normalmente cuando uno está en el colegio cuando ya uno va a acabar el colegio siempre tiene en la universidad como el enfoque hacia donde uno va si no quiere ser médico si no sabía realmente que quería estudiar o no tenía como que esa iniciativa de algo que me gustara mi papá me invitaba mucho a las catas o a las clases que él tomaba pero yo iba sin que siquiera me gustara el vino ni nada hasta que un día yo me acuerdo que probé un vino mi papá estaba un miércoles libre estaba tomando un vino con mi mamá le regalaron un vino me acuerdo todavía es un varolo un varolo de cerralunda de alba y él me dice mira chicho probate ese vino yo me acuerdo que yo agarré esa copa y no sé si ustedes han visto la película ratatouille cuando el ratoncito prueba el queso que se va en un viaje y tal yo probé ya yo había probado vino pero a mí no me gustaba yo probé el vino y yo me transporté y me quedaba con él escuchando por qué me gustaba tanto porque era que era lo que tenía y ya no era el que me decía de que ven a las clases era yo que le decía papá cuando la próxima clase que bien y una cosa llevó a la otra y bueno me enamoré del vino en realidad era algo que tenía que me relacionaba mucho con mi papá y eso también me gustaba mucho y ya después cuando me vine a dar cuenta ya estaba dentro de la industria ok un año fuerte el año pasado cierto para ti tú viste en ganaste el mejor sommelier de vinos españoles en el país incluso nos fuiste a representar en francia a lo que es la asociación internacional de sommelier para elegir el mejor sommelier global me gustaría saber primero cuál fue la experiencia para lograr ser ganador de mejor sommelier español si nos puede resumir rápidamente en qué consistió la presentación la actividad el mejor sommelier de vinos españoles es un concurso que se hizo a nivel nacional donde los mejores sommeliers del país participamos y fueron varias pruebas fueron varias etapas fueron unos cuartos de final donde simplemente fue un examen teórico de ahí pasamos una cantidad donde se hizo la semifinal la perdón ahí fue que se hicieron los cuartos de final donde se hicieron otro examen práctico es teórico un poquito más profundo y algunos exámenes prácticos que si cata ciega que si maridaje que tal y de ahí pasamos tres seis perdón que fuimos a la semifinal donde ya no había teórico ahí práctica ahí básicamente el examen práctico descorche servicio maridaje catas fue muy chévere porque se hizo muchas catas con clientes se hicieron cada el mismo concurso había una iniciativa donde tuvimos catas con varios clientes y ya luego pasamos a las otras personas que fue a la final donde se hizo una tarima que fue lo que ustedes vieron en las redes igual donde se dieron creo que siete u ocho pruebas diferentes entre ellas igual cata ciega cata con copas negras selección de maridaje corrección de cartas de vino entre otros y en verdad fue muy 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 interesante porque además de que me puse a prueba yo mismo ahí habían yo estaba con los profesionales del país en la iniciativa no sino como las ganas de tratar de la competitividad hizo que uno aprendiera muchísimas cosas que me sirvieron mucho para el próximo próximo evento y que representó para ti estar en francia para hacer esta para representarnos allá en república dominicana de parte de república dominicana en francia increíble era el mejor una de las mejores experiencias de mi vida yo el mundial de sommelier organizado por la así como tú lo dijiste fue en 2023 en parís en francia y fueron sesenta y ocho realmente países sesenta y ocho representantes de sesenta y tres países entre ellos estábamos nosotros yo estaba representando república dominicana y era como entrar en una película primero fuera de lo hermoso que es parís la arquitectura la comida en la ciudad rica la gente como esa cultura diferente de lo que es el parís en el tema del concurso yo estaba participando con los mejores del mundo ok ahí no había caritas ahí no había política ahí no había dinero ahí eran los mejores del mundo yo estaba midiéndome con raymond donson que fue el campeón actual que fue quien ganó este año de dónde es latvia ok y pero al final o sea él fue el mejor pero de ahí al último todo el que estaba ahí tenía un nivel increíble la primera prueba que fueron un examen de 10 de 100 preguntas de 100 temas todo en otro idioma o en inglés o en francés era muy chévere porque la primera pregunta era como que mira esto es una era una imagen de una hoja y esta hoja tenía unos pigmentos rojos y tú tenías que identificar qué tipo de mineral le falta o qué tipo de nutriente perdón le falta a esa planta y por qué está dando esos esa pigmentación entonces todas las preguntas eran así una de las preguntas era cuáles son las uvas principales del champán entonces son tres principales que son Chardonnay, Pironu y Menier pero ellos querían que tuvieras las siete autorizadas no las tres principales y tú tenías que ponerla en orden de alfabético de arriba de A a Z y era así la pregunta era muy chévere tenía engancho como dicen aquí pero fue increíble tener esa experiencia primero de representado americano que es mi tierra también no tiene precio estar con estos profesionales porque eso eran las pruebas eso duramos una semana entonces siempre que se acababa la prueba o antes nosotros estábamos hablando porque éramos competidores todos entonces se acababan las pruebas y cenábamos en un restaurante en la noche luego en la mañana teníamos otra prueba y cenábamos en un restaurante en la noche y el yo poder hablar con esas personas y yo entender o sea abrir la mente a ese nivel fue que no tiene precio es como una ganancia ya no, no, no tiene precio, fue increíble ¿qué ha representado para ti, aunque ya me lo estás mencionando, qué ha representado para ti ese año tan importante y si ha cambiado tu manera de ver las cosas actualmente a nivel personal y a nivel de vinos ok, el año pasado fue un año muy interesante donde no solamente fue el mejor sommelier de vinos españoles sino se hizo como un pequeño concurso de vinos italianos donde también estuvimos ahí yo quiero, ya este mensaje es en general que yo se lo he dicho a muchas personas también en República Dominicana la sommeliería tiene un nivel muy bonito, no alto, no alto ni profesional, bonito nosotros somos personas muy amables que te dan un servicio increíble te vamos a sentir como que si tú estás en tu casa y te vamos a recomendar vino bueno te vamos a hacer maridaje, te vamos a hacer cualquier tipo de carta de vino y tal pero nos falta mucho ok y tú no te das cuenta hasta que tú ves esta montaña o esta pared frente a ti y tú dices, yo soy el mejor de Dominicana pero comparado a nivel mundial todavía no llego ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30 mejores entonces eso es muy chévere, eso no es malo, al revés eso es muy bueno, ¿por qué? porque sabemos a dónde ir, sabemos que todavía hay mucho camino malo es si ya lo acabamos o si no queremos empezarlo pero lo que hizo el año pasado fue abrirme los ojos a que no porque aquí no se venda vino de Canadá quiere decir que yo no sepa de vino de Canadiense ni porque aquí no se beba vino de Turquía o vino suizo no necesariamente tenga que saber de eso yo tengo que aprender de eso porque soy un profesional igual que ustedes en el área de la mixología del tema de bartender, que tienen que saber mucho de todo en general así mismo es el tema de los americanos de hecho eso que mencionas también está pasando en el área de la coctelería sobre todo con las competencias internacionales en world class y ese tipo de competencias pasa mucho que la persona que sale del país es la que se da cuenta de cuánto nos falta cuando nos comparamos con otros pero yo creo que no debemos ver eso como algo malo sino como algo que nos permite comparar y ver que si nos falta pero estamos en el camino de mejorarnos es una luz que te está diciendo dónde ir porque es verdad que somos una isla y dentro de esta isla nosotros somos los mejores y aquí nadie puede decirnos nada pero cuando tú sales de la isla que es el resto del mundo ahí es donde tú te das cuenta y entonces es chévere ¿por qué? porque si una isla tan pequeña y tan tropical y tan caribeña como nosotros puede llegar a un nivel de un país europeo productor de vino eso es un hito gigante y ahí es donde tenemos que llegar es la chévere que tenemos ya el faro donde tenemos que ir la luz que nos está indicando y simplemente claro muchísimo esfuerzo pero hay que llegar allá y subir el nivel poco a poco excelente Andrés cuéntanos qué nos trajiste allí ahora que estamos hablando de vinos tienes una botellita allí que está muy bonita por ser bueno y se lo sabe mejor hoy vamos a probar como estamos en vinos españoles vamos a probar un Montevillón 5 meses es un vino de la zona de Ribera del Duero de la denominación de origen 100% tempranillo y es un vino joven no porque tiene 5 meses además que sí claro sino porque es un vino como más el estilo porte moderno estos vinos son esos pequeños o bastantes actualmente productos que están saliendo al mercado como para un público o que está empezando a tomar o que quizás un vino de Ribera del Duero tradicional o un rioja tradicional que es mucha madera, mucho cuerpo, mucha acidez, mucho tanino como que no le gusta esto es tempranillo y es Ribera del Duero o sea que tenemos tanino, tenemos alcohol y tenemos bastante de todo, de power pero sigue teniendo ese toque de azúcar sigue teniendo ese alcohol alto con básicamente alcohol polimerizado que es un poquito más suavecito con más cuerpo también y es como más agradable, sigue siendo potente pero es más agradable ok, entonces vamos a descorchar el Montavellón hay gente que se preocupa con este sonido y este sonido es normal ese sonido como de madera es porque es una madera obviamente y va a sonar así porque está seca no necesariamente es porque el vino esté dañado o porque tuvo manos nada de eso al revés, si no suena quizás porque el corcho está un poquito mojado o cobrido así que no se promete Andrés, alguna experiencia que tú hayas tenido en alguna de estas dos participaciones que te haya sido graciosa o de aprendizaje que te gustaría compartir con nosotros sí, bueno, claro en París, en Francia como prácticamente fui solo a nivel de dominicana no pudieron acompañarme mis compañeros yo estaba con personas que conocí literalmente ese día que yo llegué fueron muy buenas personas, unos latinos que estaban siempre conmigo pero fue muy chévere yo parecía un niño cada vez que veía la Torre Eiffel gritaba yo ¡guau! cuando veía la Torre del Triunfo yo empecé a decir grosería no sé qué, qué tal, qué grande tal entonces cuando fuimos a, por ejemplo, a la Panteón de los Caídos todo el mundo como que ya lo había visto porque era normal pero para mí esa arquitectura entre gótica y, ¿cómo se llama?, renacentista era rarísima entonces es muy hermoso París es hermoso entonces fue, pero fue increíble o sea, todo lo que estaba allá era increíble yo parecía un niño asombrado yo veo una esquina, un edificio ¡guau! unos adoquines puestos mira, mira ese pedazo de piedra ¡qué bello! y la primera vez que vi viñedos que nosotros de ahí fuimos a un grupo cuando ya se acabó el concurso fuimos a Champagne y fuimos a Alsacia la primera vez que vi viñedos estaban secos porque fue en febrero pero ver los viñedos, tocarlos cuando tú estás en... nosotros fuimos en tren y tú ves al lado de los riales kilómetros y kilómetros y kilómetros de viñedo ¡guau! entonces es como cuando tú vas a encarretar aquí y tú ves caña de azúcar y tú ves arroz y tú ves tal pero imagínatelo, lleno de planticas pequeñas secas de arbolitos secos de uva viene este próximo año para Andrés Mechiz bueno, hay un concurso no sé si ya lo saben Ramón Bilbao La Bodega está haciendo un concurso del mejor sommelier de vinos españoles a nivel global no nada más en Dominicana y obviamente tengo que ir a poner el listo un poquito alto y es muy chévere porque van a participar cuatro países Dominicana, Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido los cuatro van a hacerse concursos nacionales y los cuatro mejores van a competir el año que viene en España ok entonces ahí ya estamos y este año va a haber además de los viajes y tal va a haber también un concurso de vinos franceses excelente pero estén pendientes que vienen muchas cosas chéveres qué edad tienes que no te voy a preguntar cumplí 29 ahí la tienes con 29 años y ya a representar al país en República Dominicana afuera sí se puede simplemente hay que proponérselo Andrés normalmente me gusta cerrar las entrevistas con algo que llamo un speak round simplemente unas preguntas un poco más personales que me gustaría que las respondas con lo primero que venga a tu mente obviamente lo más sincero posible ok y para quien no te conozca quizás ese lado tuyo lo pueda conocer tinto, blanco, rosado o espumante todo es bueno al espumante bien en qué momento del día lo prefieres y en qué sitio si se puede casa, amigos y 5 o 6 de la tarde ok bien qué le recomendarías al que está iniciando o ya inició en este mundo primero que pruebe todos los vinos todo lo que pueda probar y segundo que no se asuste es mucha información pero es muy bonito ok lo ideal es empezar por dulce lo ideal es empezar por tinto empezar por blanco qué es lo que más recomiendas normalmente se empieza por algo dulzón en países que no son productores como la americana pero yo siempre digo a las personas que prueben cualquier cosa ok y si te gusta uno que es popular o no es popular no importa sigue tomándolo pero sigue probando sigue mejorando el paladar cada vez tu opinión personal de Ocoa Bay de los vinos de Ocoa concepto muy chévere muy bonita hermoso es único aquí en Dominicana calidad todavía muy difícil pero no por culpa de ellos sino por el tema del clima de Dominicana y muchas cosas muy chévere en muchos años va a ser algo muy muy interesante qué uva trajeron ellos que no recuerdo ellos tienen la colombar la fresh colombar que es una versión blanca y tempranillo hasta donde ellos estaban usando eso no sé qué tienen ahora excelente Andrés muchas gracias y que siga que siga adelante con ese trabajo que estás haciendo de hecho tenemos un video donde entrevistamos hace un tiempo a Andrés se lo voy a dejar por aquí donde estuvimos hablando un poquito acerca del mantenimiento descorchado de vino cómo guardar una botella cómo extender un poquito la vida útil de esas botellas que tenemos se lo vamos a dejar por allí que está bastante interesante gracias por acompañarnos el día de hoy gracias salud